¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adderseed y los invito a que compartamos este vasto material de Batman. En esta oportunidad, visto y considerado que estamos en época navideña, no quería privarme de realizar un especial conmemorando estas fechas en las que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para que miremos esta serie de cositas que tengo sobre esta película Batman que todos sabemos que es una película navideña. En esta ocasión poseo un álbum de figuritas, una versión en historieta de la película y un libro que nos muestra el detrás de escenas de esta emocionante película. Empezaremos por el álbum de figuritas. Ya desde el vamos, mi entusiasmo es enorme al ver presente el logotipo de Chromie con una portada que por supuesto cumple con todas las expectativas a la que esta marca nos ha acostumbrado. En la portada vemos el Batimóvil en una fotografía muy dinámica y al mejor Batman de todos a mi parecer, que es ni más ni menos que Michael Keaton. Como siempre tenemos la divertida introducción, característica de Chromie, las cuales si me permiten pasar a leer. Esta colección narra la historia de un ser sorprendente, un héroe nocturno que combate el crimen de Ciudad Gótica. Su nombre es Batman, el hombre murciélago, y su enemigo número uno, el Guasón. Clásico de las historietas en la TV, hoy suceso en la pantalla grande, ahora en figuritas. Para que puedas coleccionar las mejores imágenes de la película, para que puedas seguir la historia paso a paso, y para que te diviertas jugando con la Bati novedad, Raspa Batman, nueve figuritas, que son nueve juegos con infinitas combinaciones, para competir con tus amigos a tratar de batir tu propio récord. Una colección de la que no podés perderte nada, todo es batifantástico y sorprendente. No completarla sería un crimen. Por ende, si no completamos el álbum, nos amenazan con que Batman nos va a arrestar. Me llama mucho la atención lo del Raspa Batman. Lamentablemente no poseo ninguno. Me encantaría que si ustedes tienen información o material al respecto, que lo compartan en el Instagram de Avercid. Acá vemos también los típicos chistecitos. Bonito disfraz el de Batman, dice el Guasón. Y bueno, ya desde un principio debo decirles que no tengo el álbum lleno. De hecho, tengo muy pocas figuritas. Y aprovecho también para agradecer a el Tano Raimondi, el queridísimo Tano Raimondi, por esta donación. Que incluso vemos que posee... Esto es hermoso. Esto es hermoso. Posee estas cositas que eran promocionales. En la que viene, por ejemplo, esta tarjetita. Que dice, álbum lleno tiene premio. Con tu álbum lleno presenta el cupón adjunto en el centro de canjes e informaciones del Chromy Club. Y llévate gratis estos regalos Chromy. Un mazo de naipes, un sobre de la colección Calkers. Y un pliego de impresión. ¿Qué sería eso? Un póster, cálculo. Y acá vemos algo muy interesante. Que es que el Chromy Club se alió con Pampernick. Y ahora las instalaciones del Chromy Club son en Pampernick. Avenida Santa Fe 2530, Capital Federal. Estaría buenísimo ver qué hay ahora, ¿no? La verdad es que es una alianza imparable esta. Al menos en su momento, ¿no? Acá vemos dónde estaban los Calkers. Esto es muy lindo, ¿eh? Un batirregalo. Tiene este sticker que dice muestra gratis sin valor comercial. Y este pequeño catálogo. La verdad es que si hay algo que debo decir después de todos estos videos es que el Tano Raimondi sabía conservar sus álbumes de figuritas. Acá vemos, por ejemplo, la pobreza de la cantidad de figuritas que poseo. No son muchas. La impresión es increíble. No sé cómo está la impresa, pero son imágenes de la película de fondo que están impresionantes. Mezcladas con impresiones con tonos solamente cian. El álbum recorre escenas clásicas de la película, con algunos textos informativos, explicativos. Pero la verdad es que lo que más me sorprende son estas páginas. Las páginas que tienen imágenes de la película, porque tienen muy buena calidad. Y además también, por supuesto, el excelente diseño característico de Chromi, ¿no? Con una elección de tipografías y distribución de elementos que es excelente. Incluso, por ejemplo, esta rayita me parece que es impresionante, que funciona buenísimo. Acá vemos, por ejemplo, característico del tipo de impresión que la rayita se ve a través del negro. Como acá vemos que el negro está un poco transparente. Yo creo que Chromi en esta ocasión lo que hizo fue apelar a esta máquina que tuvo para imprimir con estos colores tan buenos. Y funcionó. Miren qué curioso esto. La chapita, el clip, que une las páginas como que con el óxido fue destruyendo algunas páginas. Esta pareciera que la quemó directamente. Esta es la página central. Esta página es increíble. De hecho, agradezco tener casi todas las figuritas. El Guasón Show. Tranquilamente podría ser un cartel del Guachón de Alacrán, ¿no? Y acá vemos estas mordiditas que están presentes en todos los álbumes provenientes del Tano Raimondi. Que calculo que sean de algún tipo de mascota que ha tenido él en su infancia. O son, si no, signos de alguna especie de tic nervioso. Acá hay una imagen que me gusta muchísimo, que es esta del Batimóvil. A la cual le pusieron esta tipografía y esta raya en el medio. Que acá demuestra, por ejemplo, que definitivamente Cromi tenía el diseño corriendo en sus venas. Miren esta. Qué lindo esto. Este diseño ahí. Este tipo de cosas las veremos después en el especial detrás de escenas. El álbum está en un estado bastante frágil. Miren qué buen dibujo este también. Las figuritas también tienen una calidad de impresión muy buena. Se ven muy bien los detalles de los personajes. Y esta imagen es muy fuerte. Estas me gustan. Miren estas, no sé si son sacadas de la película. O si son fotografías especiales. Porque con este formato pareciera que son más fotografías que otra cosa. Tal vez sean sacadas de la película y recortadas. Pero me parecen excelentes estas imágenes. Aquí termina. Vemos nuevamente la propaganda de Pampernick y de Cromiclub. En esta solapita. Acá tenemos el cupón para canje. Y acá te explica lo que eran los calkers. Esto es muy interesante. Dice, por primera vez, transfer fotográficos. Con imágenes de la película del año. En ocho sobres, una variedad de motivos para coleccionar o transferir sobre cualquier superficie. Acá vemos que... Acá vemos que Cromi lo que tenía era mucho orgullo por las máquinas que conseguían. Por los tipos de impresiones. Podemos decir que tenían gran entusiasmo, ¿no? En la última página vemos como siempre el computador. En este caso el Bati computador. Que el Tano Raimondi decidió en esta ocasión sí tachar las figuritas que tiene. Me parte el alma ver tan pocas cruces. Pero como quien dice a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Y nuevamente la aclaración. Servicio de álbum lleno. Como Cromi quiere que todos los chicos completen su álbum, se han impreso cantidades iguales de cada una de las figuritas para evitar las famosas difíciles. No obstante, cuando te falten muy poquitas para completar la colección, podés comprar las figuritas faltantes. Que no pueden ser más de 20. O sea, muy poquitas es de 20 para abajo. Ya que te dice toda la información para que vayas y las compres. El valor de cada figurita será el de un sobre completo. Es el engaña pichanga que tenía Cromi. Que te cobran por una figurita lo mismo que por 5. Ninguno es boludo estos de Cromi. Y al final tenemos esta propaganda que ya la hemos visto en episodios anteriores. En el capítulo de Musk, para ser más preciso. En el que, bueno, vemos las propagandas de los productos para niños. El queridísimo Tano Raimondi también me ha otorgado esta adaptación de la película en cómic. Con unos dibujos que debo decir que son muy buenos. Que el colorista es Steve Olive, un famosísimo colorista que se encargó básicamente de hacer que la editorial Image explote en cuanto a su estética. Con los colores, con el estilo de color que diseñó. De hecho, Steve Olive también fue el que coloreó Akira. La versión oficial de Akira a color fue coloreada por Steve Olive. Artista Jerry Ordway, discúlpame Jerry, pero lamentablemente no te conozco. Pero sí puedo decir que... Excelente dibujante. Estas cosas, yo no sé si solían o no ocurrir. Pero creo que es una adaptación muy buena de la película. Vemos que es básicamente calco de la película. Los personajes Jack Nichols son muy parecidos. Miren esta imagen de Michael Keaton, por ejemplo, está idéntico. Me pone un poco nervioso pensar, como dibujante, lo que debe haber sido tener que hacer siempre los dibujos parecidos a los seres humanos reales. Me parece algo bastante molesto. Pero bueno, la cuestión es que no fui yo el que tuvo que hacer esto. Lo tuvo que hacer este tal Jerry. Y lo hizo excelentemente. El cómic está bárbaro. El color de Steve Olive. La verdad es que está impecable. Así que es una buena versión en cómic de la película. Quisiera llegar a la parte en la que el guasón baila. Acá estamos. Miren lo que es esta pago. Tal vez una de las mejores escenas de todas las películas de Batman, debo decir. Esta imagen está idéntica a la de la película. Y la verdad es que, siendo que ustedes saben que acá en la Garcid me gusta hacer comentarios jocosos cada tanto. Pero esa historieta no me estaría dando la oportunidad de hacerlo debido a su enorme calidad. Miren, acá tenemos la misma imagen que vimos al final del álbum. Acá está. Para comparación. Están muy parecidos. Yo me pregunto si se habrán valido de la técnica del calque para realizar esta historieta. Son muchas páginas. Y es un estilo de dibujo bastante complejo. Así que no me extrañaría. La portada es excelente. Miren, la portada se despliega. Y revela un dibujo mucho mayor. Que me encanta. Me encanta cómo está hecha. Me encanta esta gárgola. Me gusta todo. Me gusta todo. Es muy buena portada. Y el precio, miren esto. 1800 australes. Y por último, he logrado hacerme con este libro oficial del film. Que nos muestra varias curiosidades. Detrás de escenas. Lo he conseguido muy barato. En una librería de mi ciudad. Oculto, entre otras tantas cosas. Y nada. Básicamente nos cuenta un poco la historia de Batman. Y quién lo creó. Todos sabemos que Bob Kane. Fue su creador. Un poco la historia de cómo se volvió famoso. Esta imagen, si no me equivoco, es de la... De la broma asesina. Aunque puede ser que esté equivocado. Puesto que no he leído esa historieta. Que te hace pan. Sabrán condenarme. Por eso, ¿no? Todas las imágenes detrás de producción. Miren qué... Qué cosas más... Qué imágenes más lindas. Acá lo vemos a Tim Burton. Jack Nicholson y... Y Michael Keaton. Y este que viene John Peters. Que ese era el productor. Muchas imágenes de un jovencísimo Tim Burton. Haciendo... Tal vez lo que fue la... No digo la cúspide de su carrera. Pero... Sí, fue lo que hizo más ruido. Probablemente. Vemos también que el libro está repleto de... De bocetos. En los que podemos ver básicamente cómo es que una película empieza a gestarse. Vemos acá, por ejemplo, también... Varios... Varios dibujos del storyboard. Una parte dice en el nombre, incluso, de quién dibujó el storyboard. Lo cual es un dato... Que... Simplemente es un acto de amor. Explicarlo. Porque son nombres que... Suelen quedar en el olvido, estos. Y ni hablar que tiene una cantidad... De... Imágenes... Básicamente coleccionables, ¿no? Este libro... Tranquilamente podría... Uno hacer posters... De muchísimas de estas imágenes. Cuando era chico... Yo no... No entendía muy bien... Esto que tiene en la cara... Ya que ni que son esas cosas para... Que lo vuelven el guasón. Y hay una imagen en la que lo muestran el guasón sin maquillaje. Pero a Jack Nicholson con las pelotas y cesas. Y a mí me daba impresión. Porque yo pensaba... Al tipo le dijeron porque tiene esta cara. No me daba cuenta de que era... De que era maquillaje. Muy pelotudo de mi parte, me parece, ¿no? Miren acá, por ejemplo. Esto es lindísimo. Estas son miniaturas. Esto es toda una miniatura. Y acá, bueno... Diseños. Este es el mismo que vimos en el álbum de figuritas. ¿Vieron? Diseños de las... De las armas y vehículos de Batman. Hay todo un compendio. Miren qué lindo. Miren qué lindo esto. Y esto. Esto es impresionante. Esta ilustración. Luego la veremos en tamaño... En un tamaño más grande. Otra miniatura más. Esta vez de la fábrica. Esto es increíble. La verdad es que a mí estas cosas me dejan muy de la cara. Otra película que tiene muchas miniaturas así excelentes es Los Cazafantasmas, por ejemplo. El Batimóvil. Una esquemita. Una suerte de esquemita, mejor dicho. Y acá está buenísimo esto. Miren. Detalles de las armas de Batman. Están buenísimas. Y acá está el tipo, John Evans. El que diseñó estas armas. Diseñó varias cosas, dice acá John Evans. Este es hermoso. Miren el tipo muy orgulloso con su pistolita. La clásica pistolita del Joker. Estos dibujos bastante chotos, ¿no? El Batarang. La rueda ninja. Y un poquito más de detalles de las armas que poseen los personajes. Esto realmente nos logró diferenciar si es un modelo o si es una pintura. Miren que hay una imagen del Joker también, ¿no? Es la misma imagen del guachón. Y acá está el dibujo que les decía hoy. Acá podemos ver ese dibujo un poco más en detalle. Es impresionante esto. Quien fuera arquitecto, ¿no? Para poder dibujar este tipo de cosas. Llena, llena de ilustraciones. Lleno, llenísimo de ilustraciones este libro. Describe todo el universo de la película de Batman. Y si son fanáticos o fanáticas de esta película, la verdad es que este es un documento imprescindible. El papel además me gusta mucho. Es un papel así mate, bastante grueso, que está buenísimo. Y aquí al final te muestran unos créditos reducidos de la película, ¿no? Porque todos sabemos que mucha más gente participó de esta película para que sea posible. Una muy linda imagen del detrás de cámaras. Que me da un poco de nostalgia. Sobre todo cuando veo esta personita cargando un bebé. Ah, no, estoy flayando. No es una personita cargando un bebé. Es un chabón y atrás ahí va a tener nada que ver. Y quiero que vean algo extrañísimo. No sé si se llega a ver con la cámara. Pero acá hay como un velo de... De Batman. Pero del otro lado, no está eso. No sabría por qué ocurre. Y bueno, la parte final no se puede decir demasiado. Simplemente que me da tristeza. Puesto que esto significa que el video ha terminado. Así que antes de volver a archivar este material en mi enorme biblioteca de Alejandría del coleccionismo. Les voy a pedir que si les gustan los videítos que estamos haciendo. Que se suscriban al canal, por supuesto. Que si tienen información, material, anécdotas que tengan que ver con el videíto este que acabamos de compartir. Que lo dejen en la caja de comentarios. Compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y la cultura retro. Y como siempre los invito a que se suscriban al Instagram. Donde subimos fotos y material que no llega a ser suficientemente, no sé, imponente como para realizar algún video. Además de que ahí se enterarán de todas las novedades concernientes al universo de Arsid. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau. Chau. Chau.